Este fin de semana presentamos desde la planta alta de Hiperwally el flamante sector de textil para el hogar con todo lo necesario para darle un touch de renovación a cada uno de los ambientes de su casa. En imágenes las nuevas tendencias en blanquería con acolchados y cubrecamas en texturas de algodón de excelente calidad para lucir en los dormitorios. Cada diseño tiene una impronta especial que le caracteriza, algunos con almohadones, otros con fundas para almohadones que siempre le otorgan un buen efecto visual. Medidas Queen y King Size además de Twin se integran al catálogo de opciones. Las cortinas ofrecen una interesante variedad de texturas, boal y algodón bordados en los clásicos blanco y natural a lo que se agrega esta temporada el gris y se presentan en dos paños de 1.50 x 2.10. También hay visillos de 90 x 70 de batista y lienzo, algunos con bandó que también se ofrecen por separado. A la hora de elegir fundas para almohadones la diversidad es realmente increíble. Hay disponibles en medidas cuadradas de 40, 45 y 50 centímetros. Algodón rústico, chenil, raso, seda y organza son algunas de las alternativas disponibles que se conjugan con diseño, calidad y colorido para todos los gustos. Nos detenemos ahora en las carpetas para mesas auxiliares. Son cuadradas de 90 centímetros y todas vienen muy bordadas, algunas en relieve con hilos al tono, otras ofreciendo un buen contratono, algunas con bordados al crochet. Las texturas van desde algodón pasando por organza, lienzo y teflón. Les recordamos que con motivo del Día de la Madre está vigente la promoción con tarjeta nativa de 12 cuotas más 20 por ciento de descuento. En tanto, todas las tarjetas del Banco de Corrientes ofrecen 12 cuotas y 10 por ciento de bonificación que se refleja en el resumen.